Bienvenidos al segundo día de este MCI 2021, mi nombre es Sani, me acompaña Penteco y hoy estaremos con la partida entre Pentanet, GG y Royal Never Give Up Y empecemos con la composición de los Pentanet que no los conoce nadie, si señor, usted no los conoce, no se preocupe nadie los conoce, que son de Australia, representantes del país donde los canguros te cagan a matar en el culo y van a ir con... ¡Pero Mariano, está todo desordenado esto, loco! ¡No, loco, qué poca profesionalidad! ¡No! Bueno, a ver, Narento, Boliberga, Vic en la jungla, Oriana Mid y en la botlane, Kokmau y Lolo Y el representante de China, vamos a ordenar nosotros un poco el equipo, Lissin en top, Udyr en la jungla, Silas Mid y en la botlane, Kaisaleona ¡Eh, loco, pero díganle al ciego que se equivocó de carril, no sean malos! ¡Lo está matando la miopía! ¡No, Penteco se está jugando Lissin en línea, también se está jugando en mid! Cuando vemos que a minuto 3 ya se arma combate, puede caer Bolivar Es primera sangre para el equipo chino, va a ser un 1x1, 2x1, porque también caía a NAR Y la partida empieza favorable para el Royal Nevermind ¡Ay, cuidado, cuidado que le mete la cadena del amor! ¡Ay, la pelotuda de Oriana! Se tiene que meter la cuerda en el spinter, porque terminaron dándole matraca ¡Cazan a Lissin en top! ¡Ahí está! ¡Segunda kill para el equipo de PentanetG! Es que yo ahora estoy pensando, menos mal que dejé de jugar Porque después de esta partida, la cantidad de Lissins que van a ver en Ranked saliendo 0-20 yendo top ¡Es impresionante! O sea, va a haber una nueva medida estadística que diga LPP Lissin por partida Che, ¿cuál es tu LPP en Ranked? No, el mío es 38, me tocan a cada rato los hijos de puta ¡Es impresionante! Si ya son unos pedantes de mierda los que juegan al chino Imaginate ahora que lo pueden jugar en Lissin Y mientras Peteko nos nutre con su sabiduría Vemos como Kaisa se lleva a Lulu Es un 6-3 en el global de muertes a favor del equipo chino Estás bien de viva, pendeja Mirá que te quemo los discos de BTS ¡No! ¡Con eso no se juega! Te debería dar vergüenza tener como 40 años ahí faneando a los chinos Bueno, llegamos con la partida Vemos que Ludri se hace el dragón segundo de la partida Segundo para Ryan Dermak ¿Qué pasó, Peteko? Tenemos a Dragón de Océano, Dragón de Tierra para ellos Cuando vemos que se intenta solear a Ryan Alcina Pero no tiene maná, pelotudo ¡Pero pelotudo! No, yo no te puedo creer, estos muchachos son horribles Ni siquiera se fijan en el maná antes de detradear Está pasando algo muy similar a lo que pasó en la partida pasada Entre Infinity y Detonation Focus Me Donde los japoneses mostraban que tenían un nivel muy bajo Tengo un nivel que claramente no está a la altura de esta competición ¡Pero dejalo los australianos, locos que están ahí con los canguros tomando mate! ¡Pero dejalo quieto! ¿Qué van a saber de League of Legends? ¡No son como los chinos estos que están todos los días encerrados en su casa! ¿Qué hacen League of Legends? Bueno, 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 ya empezamos Ya empezamos con las cosas raras Cuando vemos que Udri se lleva al perro del vacío Se lo van a llevar ahí a League of Legends Un 1x1 En las dos teamfights diferentes Pero a mí me encanta como en esta partida se están dando masa Se están dando ahí como si fuera orgía de puños Pasamos a minuto 16 Tercer dragón de la partida de fuego Los pobres de Pentanet no pueden ni oler el dragón También se llevan el heraldo Los de Royal Bueno, 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 es impresionante El control que tienen Parece que están ejerciendo El poder del patriarcado En los pobres Pentanet Minuto 21 Parte Latin 5 A ver como sale Se tiran en medio de todo Si la sed y frase de Moto Chorro Le roba la ulti a Nari Vete, terrible ulti No, no, no Esto es como ver A España jugando contra la selección de San Marino Por las eliminatorias de Europa Para la Copa del Mundo Cuadra kill para Caixa Por lo menos regame Ah, se cagan de risa No de Pentanet Claro, si después me voy a mi casa Me garcho un canguro Y ya está Es feliz de la vida Eh, eh Pero Fentico ¿Vos te pensás que en Australia hay solo canguro? Nada más Eh, yo que sé Mirá si voy a estar investigando Australia Para ver qué chiste meto Anda a cagar Todos sabemos que hay canguro Bueno, vamos a hablar de canguro Vemos que Los chinos se llevan el cuarto dragón de la partida Segundo de fuego para ellos Se van a llevar varón Es impresionante Esto es un monólogo Es peor que la primera partida que vimos ayer Entre Dawnwon y Cloud9 Donde Cloud9 se llevó un par de teamfights Pero no hizo nada En todo el encuentro Acá está pasando exactamente lo mismo Pero es que no quieren defender Pero tienen su render, hermano Ahí vemos que Mataron No, no ¿Qué hace el Kokmawa haciendo la jungla en top? Le están tirando todo Ahí vemos que están ahí Están por tirar la torre Va a caer la primera El Cannon ahí Todo potenciado Con el Ultra Instinto Pegándole balazos a la torre Queda solo una torre De Neso Cuidado que quiere empeñarse Tiró Udi A la verboña Papu No va a tomar Hay combate ¿Qué es esto? Loco Parece la segunda guerra mundial Y va a terminar la partida Royal Never Give Up Gana este encuentro Un trámite Efectivamente Victoria sencilla Para el equipo chino Que se va 2 a 0 En la tabla de posiciones De la fase de grupo Nos vemos en la próxima partida Chocobo Chocobo